La gente está ahogada, compartida y disfrutiva. Estamos con la mayoría de los músicos. A los bailarines, si quieren y si se quieren, se pueden bailar. Aparcamos un canto en la espera, así que los invitamos a la mitad. Aparcamos un canto en la espera. Aparcamos un canto en la espera.